Es para mí un gozo en esta tarde, pues poder cantar y exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y me estaba delictando ahí atrás y no puedo dejar pasar este momento para poder regalarle este tema musical a una persona que me dijo en esta tarde, pastor, si es posible cante esta canción porque esta es la que me gusta. Estoy hablando de mi hermano Heriberto, ahí está, yo te bendiga. Yo sé que te gusta y como a mí me gusta también, pues en esta ocasión vamos a cantar. Es la historia, ustedes la conocen, de David, ¿verdad? Quería hacer un gesto maravilloso con aquel hijo o nieto de Saúl, ¿verdad? En su momento. Y pasaron mucho tiempo, mucho tiempo, la persona pensó que ya se habían olvidado de dar ese regalo y llegó el momento indicado para hacerlo. Y esto nos muestra a cada uno de nosotros que puede pasar el tiempo, escucha bien, puede pasar el tiempo, pero Dios siempre es un Dios que cumple sus promesas. Y si David lo pudo hacer en ese momento, también Dios lo puede hacer contigo. David llamó a Siva y le preguntó, ¿hay alguien en la casa de Saúl? ¿Que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatal, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siva le respondió, ah, sí, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavo. David le dijo a Siva, háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mephibosed, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Se llama Mephibosed, manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y dile a Mephibosed, que el rey le mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras, canta conmigo. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Y esta tarde, Heriberto, a ti y a unos cuantos amigos más, el Señor te manda a llamar. Gloria a Dios. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El único en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Y escucha bien lo que va a pasar. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Oh, Señor, el rey te mandó a llamar. Alabado sea el Señor. Yo quiero estar en esa mansión y espero que tú también estés. Dios te bendiga. Gloria a Dios.